Entre microcajas y bases, bajos y samples suelto la clase Quitando disfraces basta solo que el lápiz desplace Por el papel de manera útil, corran inútil antes que los detone con el fusil Tengo la metra cargada de letras, tú menos respetas o sentirás poder de mi libreta Desde la A hasta la Z yo sueno boleta, soltando ráfagas como un F2 Beretta Ey, el más que escribe vuelves y si te duermes yo haré que tú lo guantes vuelves Por ahí dicen que lo malo siempre se devuelve, pero eso pasa con las brujas que traicionan y se envuelven Te duermes y no respiras, aquí se pagan las mentiras, por una mala acción quieres la vida Jugarle vivo a la muerte aquí en la rutina, si fracasas en tu intento como un colador terminas Camina pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo una sola excusa, aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Camina pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo una sola excusa, aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Yo se que se preguntan como sobrevivo, entre drogas y bandidos, lateros, putas y tiros Tan solo tienes que andar de cero y tranquilo, eso si hay que se la coma, métele 20 por el cuido Así es como en el barrio sobrevivo, en tanto tiempo he aprendido que la seriedad es un don divino Que solo tenemos los tipos serios, hablamos claros y misterios y respetamos tu criterio A diferencia de brujas que siempre ausan, por eso cuando los pecan no se aceptan sus disculpas Camina pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo una sola excusa, aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Camina pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo una sola excusa, aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Uno, uno, dos, tres, 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 salga y están hablándoles aquí Solo es cuestión de tiempo, ey Ya las profecías se están cumpliendo, las máscaras se están cayendo Las brujas están saliendo como el coco, todos los que estamos volviendo Ya tú sabes, que cuando le meto no se sabe cuánto sapo al ruedo puedo dejar grave De panas, una enchave, que me jueguen como no se vale y hagan despertar al que estaba durmiendo Con su ya les mostra, le pide, lo que en el barrio aprendiste pa' que los que no han vivido Vean que noto de chiste que dijiste, ah, na-na-na-na-na Como tú vas a enseñar a ese bebé, a tu papá se equivocan La ganja los lleva pa' la coca, después roca y se me empiezan ahí de boca Todos quieren ser malos, come sin nada, ve cocinado, errado Se tienen estrellas y están estrellados, el peor Castigo en la lengua, no me vengas con tregua Que varios curas vi fumando hierba, apariencias engañan Muchos peleón soltando la toalla, muchos pendejos portando metralla La calle es mala, la gente es mala, por mirar feitos balas te regalan A mí ese derechito, deje quieto en lo que tan quietico y no maldiga Si de corazón no estás maldito Ahí está tu punchlinecito Camina pila cuando andes por la vía Que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo, una sola excusa Aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Camina pila cuando andes por la vía Que las arpías solo aguardan a que rías Para tener un motivo, una sola excusa Aquí no es como en otro sitio, aquí si se saca se usa Yau Yau